¡Vamos! Yo no conocía porque iba yo en una carroza, yo, madre. Ah, sí, en una carroza, cuando en San Miguel empezaron a aventar bolsas de orines. Y me dio la vida a ella y dije, esa vieja fea la quiero tener en Duro Grandino. El día nos hicimos amigas, después ella conoció a Chalíos y se pasó. Chalíos era mi marido, pero creo que esta me lo mató, me lo mató. Mira, mira, Jaira, primero dos años usted debe estar bailando. Ya tengo siete años. Sí que hay que estar aquí. Ah, solo con el cómodo. Ahora, ¿qué tal? Usted no cobra, Jaira. Le voy a decir por usted porque la estremezcamos, la entrevistada. Usted no cobra, Jaira. ¿Cómo no? Ah, ¿cómo? Vamos a colaboración voluntaria y el dedo le da mucha. Ah, pero es lo que la gente le quiera tirar. Hay gente que le tira zapatos, bolsas de caldo, todo. ¡Jajaja! 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 Pero sí, pero es ella que ella, mire, ella es una mujer que ha trabajado bastante. Y ella fue travesiada más de 40 veces, pero se lo pegó 10 hijos. ¡Jajaja! ¿Dónde podemos tener, mire, ella Jaira? ¡Once! ¡Once! Y nosotros esta babosa sigue a raro, pero virótipo, lo dice. Pues diga, Dios me digo, yo te doy lo de en medio para tu remedio. Y lo cumplí. No, 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 no. No, muchas cosas buenas, pues, la atención. Pero todos los hijos que van de un hijo de marido. No, son de 20. ¿De 20? Sí. Mentirosa la vieja, mentira, son de un solo. Sí, cómo no. ¿Y un solo? No, no, de dos. 5 de uno y 4 del otro. ¿Y no dice la que me va a hacer? No puede haber. ¡Ah, mentirosa la vieja! Mira, ahora, este, ya siete años, ¿es difícil la vida estar aquí ahora? No, mira que sí. Usted, ella vive por allá por la Universidad Nacional. Sí, correcto. ¿Qué hora se levanta usted para venir aquí? Ah, bueno, a veces duerme en la mañana. A veces no. A veces no. Yo tengo 20. Ah, ah. Bueno, de viriculado con la cocuda. Fui al poco. Ah, pero, ¿qué dice? Mira, pues, el día de la tarde está para venir. Sí, la tarde prácticamente. Mira, a usted no le da miedo, oye, a cañarse. Ahora que está lo de eso de la venta, lo del nico, porque es la que uno me gusta que la agarran. Y eso se pasa por cuando, cuando la besa, la curva. ¿No le da miedo? No. Usted está entregada, señora. A lo que díganse. Ya si le da eso. Ya si me da, pues, mala suerte. Te va a salir pelo en todo el cuerpo, y va a ir a morir. Ja, 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 ja. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Los hijos de ella ya están. Todos. Y grandes. O sea, con sus hijos ya están grandes. Ya están grandes. O sea, que prácticamente ella, este sí mismo es para ellos. Los hijos de ella, y dicen, mamá, ya no vayan, ya no vayan, pero ustedes se tendrían más. Si, claro, entraría en la depresión. Se fue. Claro. Ya vengo a jalar. Ya vengo a jalar. ¿Cómo? Y me la llevo. Y me la llevo. Y me la llevo. Bueno, ya vieron otra historia que contar. Porque yo admití todo lo que digo. ¿Qué le diría a usted, señora, a la gente que está empezando en esta cosa? Que ellos, ay, no, muy poquito se gana. Que sean confortos. Digamos, si a lo importa, lo importante es esa cosa que le aseguro que dice. Que uno siente aquella felicidad. Bueno, que yo por sí la tengo en la sangre, porque a la edad de ocho años me descubrieron en el Kinders. Y por el don Román Martínez me regalaron la beca en el Belén. Las monjas querían que me hicieran monja. Y como había un padrecito que me gustaba, solo por él a la mujer. Un italiano. Un italiano me gustaba. Y me decía. Mira, mira, está quieta. No me han agarrado. La pica de chiquita. Ya, ya, la pica de chiquita. ¡Uuuu! Y lo duda, y lo duda. Bueno, y lo dejo es que vamos a bailar aquí con la niallajaja. Porque este lo que hace aquí en Antábulo. ¿A dónde cae la niallajaja? Ya, ya, ya. ¡Baila! 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 ¡Para déle chance al cámara, pues! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camila! ¡Vuelvan a la pierna! ¡Ven! ¡Ven! Los recuerdos no se olvidan de los juegos y el amor Y las olas van y vienen en las playas del sur Y las olas van y vienen en las playas del sur Y las olas van y vienen en las playas del sur Y las olas van y vienen en las playas del sur